Hola niños de Tiltil, les saluda Varillita, ustedes ya me conocen, quiero desearles un lindo día y especial, Día del Niño, donde la alegría la tienen ustedes, pasenlo bonito, cuídense mucho, y junto al papito y a la mamita, hagan un día especial, recuerden no salir, si no están protegidos, con mascarilla, lavándose las manitos de vuelta, porque queremos que los niños siempre estén bien protegidos, acá en la comuna de Tiltil, saludos a todos, y pásenlo bien, que es nuestra visión, hasta luego, los vemos.